Y qué contiendas la que ha quedado como nuestro evento estelar y no van a esperar un solo segundo, así es como está arrancando nuestro último combate, villano cuarto y Rey Mendoza Jr. en contra de Cassandro y el hijo del pirata Morgan. Y Cassandro y el hijo del pirata deben de olvidar los errores de la ronda semifinal y enfocarse en acribillar ahora sí a los villanos que están agotados, muy cansados, no han tenido descanso después de la dura batalla contra la sangre tejana. Y aquí es el momento importante para Cassandro y el hijo del pirata. No hay empate, no hay indulto, aquí estará cayendo una máscara y una cabellera. Por lo pronto Barba Negra se mete con Cassandro, todavía está lastimado Cassandro de la pierna derecha. Pero qué corazón tiene Cassandro para seguir adelante, jamás se ha echado para atrás y Estrella contra el poste al villano cuarto. Ahí lo tiene en el suelo, patadas y golpes. Y arriba el hijo del pirata dominando a Rey Mendoza Jr. que no se ha podido despedir. La ronda semifinal tampoco fue su última lucha. ¿Será esta la final? Ahora sí, su última lucha gana o pierda. Y el pirata ya le clavó el colmillo en la cabeza, ya hay sangre en el rostro de Rey Mendoza Jr. Y allá va a perseguirlo. Debe de estar muy molesto. Qué impacto se están llevando y otro golpe más. Y la patada de Cassandro para seguir lastimando. La frente, el brazo y otra vez sobre el poste. Qué contacto se está llevando a la cabeza del villano cuarto. Sillazo a la cabeza del hijo del pirata Morgan sobre Rey Mendoza Jr. Está perdiendo mucha sangre Rey Mendoza Jr. No creo que quiera despedirse sin cabellera. Y por supuesto, si la máscara del villano cuarto y la afición lo está apoyando a la dinastía imperial. Qué sillazo le acaba de meter en la cabeza, cazando al villano cuarto. Ya está sangrando el villano cuarto. A pesar de que no se ve con la máscara, ya hay sangre en la cabeza del villano cuarto. Siguen los impactos que le están dando a Rey Mendoza Jr. Y ya lo regresan al ring sin descanso. Es como ha iniciado esta batalla. Patada a la cabeza el hijo del pirata Morgan sobre Rey Mendoza Jr. Ya regresan al villano cuarto también. No necesitan, no pueden permitir respiro a los villanos. Tienen dominadas las acciones Cassandro y el hijo del pirata. Deben de acabarlos, deben de ir por ellos. El Tobi es el encargado de llevar por Bontabino esta lucha final directa ya de apuesta. La cabellera y la máscara van a caer. Hay el doble contacto y quieren terminar con la estrella. Listo el castigo sobre las piernas. Aquí puede terminar esta lucha. No hay rendición del villano cuarto. También Rey Mendoza Jr. tratando de encontrar con el brazo una de las piernas de Cassandro para interrumpir este castigo. Abriendo las extremidades inferiores. Aquí puede terminar esta contienda. Parece que termina para los villanos esta batalla. Como abren las piernas. Ahora con el golpe del villano cuarto logran que Cassandro rompa el castigo. Hay una guillotina por parte de Cassandro. No pudieron con la estrella pero siguen dominando. El hijo del pirata quiere romper la máscara del villano cuarto. Y Rey Mendoza se ve realmente agotado. Muy golpeado. En muy malas condiciones. Y siendo víctima de las patadas fuertes de Cassandro. No han dejado respirar a los villanos en esta lucha. Machetazo el pecho que le da Cassandro. El impulso sobre las cuerdas. Pasado en todo lo alto. Le dan a Rey Mendoza Jr. Y ahora el castigo va sobre el villano cuarto. Con ese impacto sobre la lona. Vaya estrellón. ¡Vaya estrellón! Se ven imponentes Cassandro y el hijo del pirata Morgan. Han logrado imponer sus condiciones. No han perdido el dominio. Desde que se dieron cuenta que le contaron la tercera palmada a Rey Mendoza en la batalla semifinal. Ya venían en camino para acabar de una vez por todas con la identidad del villano cuarto y la cabellera de Rey Mendoza. Pero lo tienen que hacer, tienen que acabar con la dirección imperial si no todo el dominio que han tenido no vale de nada. Y ahora están encima del villano cuarto. Estupendo el movimiento de antebrazo por parte del hijo del pirata. Mandan a la lona al villano cuarto que se ve que está aturdido. La gente le grita a los villanos para que reaccionen. Para que den este último esfuerzo tan importante. Se escapa el villano cuarto. Regresaba Rey Mendoza Jr. Ya lo está tomando el hijo del pirata Morgan con este suplex. Impacto fuerte sobre la lona y el centón con todo por parte de Cassandro. Buscan el conteo en dos segundos. Y ahora están deteniendo la cuenta del Tobi. Esto ya podría haber terminado. Decida que podían llegar al final. Pero se quieren ensañar aún más Cassandro y específicamente el hijo del pirata. En qué condiciones. Han golpeado. Está Rey Mendoza que ha perdido mucha sangre. Lo pasan en todo lo alto. La caída es violenta. Sufriendo mucho Rey Mendoza de la espalda, de la cadera. Tantos años en la batalla. Han cobrado factura. Y de ahí que venga la decisión de que hoy sea la última de un villano. Va con ese impacto sobre el pecho. Otro golpe más. Sobre este hombre que fue el quinto de la dinastía. Porque fue el último que incursionó en la lucha libre de la dinastía imperial. Cuando ya lo tiene sobre el esquinero. Y va para el otro costado. Y ahí va a toda velocidad el impulso para el hijo del pirata Morgan. Pero se escapa. Le dieron tiempo para respirar. A Rey Mendoza regresa. Pero ese lazo al cuello para Cassandro. Lazo al cuello también para el hijo del pirata Morgan. Parece que están regresando los villanos. Estupendo. Los dos golpes de antebrazo. También el villano cuarto está de regreso. Han dejado escapar el dominio Cassandro y el hijo del pirata. Y eso les puede costar muy caro. Ahí jalando la máscara. Lo tiene sobre la lona el hijo del pirata Morgan. Impactos que le está dando el villano cuarto. Y parece que el villano quinto quiere romper la incógnita ya. El hijo del pirata Morgan. Pagando lo que les han hecho. Arriba del encordado. Ahora se quiere encargar el propio Rey Mendoza Jr. De este incógnito que ya está hecha trizas del hijo del pirata. Se le ve parte importante del rostro al hijo del pirata. Y no lo va a dejar respirar. Va a ir encima. Rey Mendoza Jr. Ahí lo tiene. Y directo al viaje al poste para hacer más daño. Parece que quiere causar también una herida en la cabeza. Sillazo que le está dando. El villano cuarto a Cassandro. También el sillazo en la cabeza. Con el filo. Con el filo del asiento golpeó. El rostro del hijo del pirata Morgan. Y creo que también el villano cuarto. Y es encargado de causar una herida muy grande en la frente de Cassandro. Se han multiplicado las acciones. Arriba y abajo del cuadrilátero. Pero el Toby trata de poner un poquito de orden para que regresen al ring. Pero bueno, a estas alturas de la batalla. La furia de los cuatro ha sido desatada. Y es que hay mucho en juego. La cabellera y la máscara cotizadas de ambos bandos. ¿Quién puede poner orden en esta contienda contra Lona? Que le están aplicando a Cassandro. Mientras que el duelo de Rey Mendoza Jr. Y el hijo del pirata Morgan ya se ha extendido sobre las primeras filas. La cuenta se queda en dos segundos. Se levanta Cassandro. Se resiste. Va a ser eliminado Cassandro. Allá viene de regreso. Rey Mendoza Jr. Ha dejado en nuevas condiciones al hijo del pirata. Aquí el bombazo. Muy efectivo por parte del villano cuarto. Puede ser el final para Cassandro. Buena deslucadora. Llega el conte en uno. El conteo en dos. Se levanta Cassandro. A la cuenta de dos segundos. Dos segundos nada más. Pero insiste el villano cuarto. Ahí ya vemos cómo viene de regreso. Rey Mendoza Jr. Listo para tratar de finiquitar este difícil compromiso y decir de manera definitiva adiós a la lucha libre. Él lo va a llevar con el impulso de lado a lado para Cassandro. Lazo al cuello. Cómo se desvanece Cassandro y cayó todo el peso sobre la pierna derecha. Está lastimado en esa pierna desde la contienda anterior. Otra vez lo está tomando Rey Mendoza Jr. El impulso sobre las cuerdas y otro contacto más. Y Cassandro escapa del encordado para no ser más lastimado de esa pierna. Y allá va a perseguirlo Rey Mendoza Jr. Es lo que va a intentar Rey Mendoza. Seguir sobre esa pierna de Cassandro. Sabe que está lesionado. Se ha dado cuenta de que puede ser este el punto débil de sus rivales. La pierna derecha de Cassandro. Y ahí abajo del ring lo está corralando y lo está lastimando. Sabe cómo atacar. El castigo se está llevando mientras que... Su compañero también está muy golpeado. El hijo del pirata. Ahora trata de regresar con esos golpes a la cabeza de Rey Mendoza. Pero este responde con el derechazo. Otro impacto más que le están dando al hijo del pirata Morgan. Y va para arriba del cuarilátero. Y allá lo va a recibir el villano cuarto. La cabeza del hijo del pirata Morgan sobre la lona. Un movimiento muy característico de los villanos. Haciendo mucho daño a la cabeza del pirata. Después de los sillazos. Parece que ya tiene también una cortada en la frente. Después del sillazo que vimos. Está dispuesto el villano cuarto a rendirlo. Y ahí está la presión que hay tratando de terminar. Doble tirante a los brazos. Buscando la rendición del hijo del pirata Morgan. Vean, Casandro hasta este momento ha logrado ponerse de pie. El que regresa es Rey Mendoza. Y también el que regresó fue Casandro. Y el choque fue sobre su propio compañero. Pero también el contacto fue la espada. Y ahora el duelo de derechazos. Y contra del villano cuarto. Cabezazo que le está dando. Pero regresa con esos golpes en corto. Y otro más que le están dando a Casandro. Qué manera de pelear por parte de Casandro. Con tanto corazón. Con tanta energía. A pesar de las lesiones. A pesar de estar agotado. Insiste en atacar a los villanos. Se lo llevan con la rana. Inteligente Casandro. Primero una patada. Y después se zafa del espalda plana. Ya lo tiene con ese paquetito. Lo gira por el toque de espalda. El conté en uno. La cuenta en dos. El que regresaba. El hijo del pirata Morgan. Pero me parece que ya se estaba salvando Casandro. Pero ya le ha levantado el hombro. Izquierdazo que le da en la frente. Machetazo con el que se defiende. Los dos con una herida. En la frente. Cabezazo del hijo del pirata Morgan. Regrese con esa patada con giro. Para dejar en la esquina. Al villano quinto. Agónica batalla. En la que los cuatro están. Exhaustos y muy, muy lastimados. Buena patada del villano quinto. Ay, Mendoza. Refuerza el ataque. Con ese impacto de antebrazo. Manda la lona al hijo del pirata. Le cuentan dos segundos. Parecía que llegaba la tercera. Pero sobrevive el hijo del pirata Morgan. Con lo último que le quedaba en el tanque de gasolina. Se levantó en esa cuenta a los dos segundos. Ahora Casandro llega para el auxilio de su compañero. Al dos contra uno. Y el ataque. Pero ya el pirata tiene al villano quinto. El villano cuarto también. En ese impacto que están recibiendo. Doble patada y para afuera del cuarilátero. Van Ray Mendoza Jr. y el villano cuarto. Listo Casandro. Fijero objetivo. Se prepara para volar. Entre segunda y tercera. Y el contacto del hijo del pirata Morgan. Me parece que Casandro pasa por encima del villano cuarto. Y se va a impactar con todo sobre las sillas del Juan de la Barrera. Y durísimo. El doble impacto. En qué condiciones han quedado los villanos. Ray Mendoza ya no puede. Difícil va a ser que se levante. El villano cuarto ya está de pie. Parece que como lo comentan. Casandro se fue de largo. Pasó por encima del villano cuarto. Y la peor parte la ha sacado el luchador exótico. Y el villano cuarto. Tiene la gran oportunidad de regresar a sus rivales. Y acabar con ellos. Regresan a un muy lastimado Casandro. El hijo del pirata ya también. Regresando a auxiliar a su compañero. Buscaba irse con el impacto. A Ray Mendoza tiene que apoyarlo la gente. Busca la huracarrana. Aquí puede terminar. Con el villano cuarto. La cuenta en dos. Encontré en tres. La cuenta en tres. Y Casandro está dejando eliminado. Al villano cuarto con esa huracarrana. Parecía el más completo a estas alturas de la batalla. Y el villano cuarto se vio sorprendido por un movimiento muy inteligente de Casandro. No lo puede creer. ¿Y cómo lo lamenta? Porque sabe que Ray Mendoza tal vez ya no pueda regresar al cuadrilátero. Y si le cuentan los 20 segundos a Ray. Van a perder la máscara y la cabellera los villanos. Pero ya regresó. Ya regresó Ray Mendoza. Está de vuelta patada de Casandro. Él está dando a Ray Mendoza Jr. Fuerte el impacto en ese ingreso. Y ahora va a buscar a otro huracarrana. Se la está llevando. Pero la está invirtiendo. Está invirtiendo Ray Mendoza Jr. ¡No se escapa Casandro! ¡No se escapa Casandro! Así que ha quedado eliminado. Y esto se va a definir entre el hijo del pirata Morgan y Ray Mendoza Jr. ¡Qué final tan agónico, dramático por parte de los cuatro gladiadores! Solamente nos quedan dos con vida. Aquí se define el torneo de la muerte. ¡Listo con el mortal hacia atrás! Utilizando el segundo esquinero. Aquí puede terminar. Pero el hijo del pirata parece que quiere castigar de más alto. Va a ascender. Va a la tercera cuerda. Va a buscar el segundo mortal hacia atrás. ¡El pirata! ¡Qué caída sobre Ray Mendoza! Aquí puede terminar la lucha. ¡No! ¡Se quedó solamente la cuenta en dos segundos! Quería asegurarse el hijo del pirata. Con ese movimiento. A mayor distancia. Con mayor fuerza. Lo hizo efectivo. Le cayó casi en la cara. Una de las rodillas del pirata. Aún así. Ray Mendoza con el apoyo de todos sus aficionados. Sigue en pie de guerra. ¡Qué forma de levantarse! Y ahora, al parecer, lo tiene listo. Lo está atrapando de esta manera. ¡Busca el toque de espalda, Universal! ¡Busca el toque de espalda! ¡Parece que el pirata no se levanta! ¡Ray Mendoza! ¡Lo ha conseguido! ¡Lo ha dejado fuera al hijo del pirata Morgan! ¡Los villanos se salvan! ¡La dinastía imperial se ha salvado! ¡Casandro perderá la caballera! ¡Y el hijo del pirata Morgan estará perdiendo su máscara! Hasta aquí llegó la alianza de Casandro y el hijo del pirata. ¡Busca vieron una guerra estupenda! ¡Una batalla impresionante contra los villanos! ¡Qué dramático el final! ¡De dónde sacó fuerza Ray Mendoza Jr. para quitar del camino primero a Casandro y después soportar los dos movimientos del esquinero del hijo del pirata Morgan que tiene la juventud, tiene la fuerza, aún así la experiencia de Ray Mendoza muy golpeado, sangrado, al igual que su hermano, el villano cuarto, han logrado salir adelante. Y han subido todos los piratas. Para tratar de apoyar al hijo del pirata Morgan que hoy estará dando a conocer su rostro. Casandro no se ha levantado después de ese ingreso, cuando quedó rendido el hijo del pirata Morgan. ¡Qué triunfo se han llevado Ray Mendoza Jr. y el villano cuarto hoy! ¡Brillante! ¡Brillante! La manera en la que acabó Ray Mendoza con sus rivales. Una batalla durísima, una batalla en la que fueron sorprendidos desde el inicio. Después de que faulearon a Ray Mendoza en la ronda semifinal, el tejano y Supernova, se les venía una aplanadora encima. El hijo del pirata, también Casandro, pero poco a poco los villanos encontraron la manera, con toda su experiencia, toda su jerarquía, encontraron la manera de ir equilibrando las acciones. Ese sillazo que causó la herida en la cabeza después, la desducadora, en el momento de reacción que tenía Ray Mendoza Jr., el villano cuarto, con esa DDT clavando la cabeza. Y aquí uno de los momentos claves, el lance, cómo se va por encima sobre las sillas. Y también el lance del hijo del pirata Morgan, que sí fue correcto. Aquí la sorpresa, Casandro, dejaba fuera con la huracarrana al villano cuarto. Nadie esperaba que se iban a quedar dos contra uno. Los aficionados levantaban a Ray Mendoza para que regresara con hilato antes de que le contaran los 20 y ya no hubiera remedio. Buscaba también terminar con la huracarrana, pero le invertía Ray Mendoza Jr. Y con esto quedaría el duelo mano a mano entre el hijo del pirata Morgan y Ray Mendoza. Y ese es el segundo mortal hacia atrás. Durísima la caída del pirata. Ese era su último esfuerzo. Quedó atrapado con el toque de espalda universal, bien aplicado con el último aliento de Ray Mendoza Jr. Le cuentan los tres segundos. Y la hazaña quedó realizada. Cuánta sangre perdieron, cuánto coraje en el cuadrilátero. Y es momento de que paguen la apuesta a tanto Cassandro como el hijo del pirata Morgan. Pues aquí está pagando el hijo del pirata Morgan. Y ahora todos están yendo sobre los villanos. A la voz del pirata Morgan. Cassandro ya también ha sido retirado, ya habían iniciado. Y ahora los que están ingresando son Cortis y Cabin por apoyar a su padre. Y la dinastía continúa con Cabin y Cortis. Son los hijos de Ray Mendoza Jr. Pero bueno, han pagado la apuesta a los piratas. Pero no se va a quedar así. Se han ido a las manos de una manera violenta como es su estilo. Y ya conocimos el rostro del hijo del pirata Morgan. De una manera inesperada está terminando con esta contienda. Con un duelo entre villanos, entre dinastía imperial, entre piratas. ¿Quién va a poner orden aquí? Una gran guerra se ha desatado. Aquí no va a acabar la rivalidad entre villanos y piratas. Y ya han logrado controlar a los piratas. Les pusieron un alto fundamental que regresaran o que llegaran los hijos del villano. ¡Esto no se queda así, villano! ¡Esto apenas comienza, villano! ¡Oigan bien! ¡Apenas comienza, villano! ¡Villano! ¡Vamos a acabar con tus hijos y tu dinastía, villano! ¡A todos ustedes, cabrones! ¡Esto no se empieza, cabrón! ¡Vamos a acabar! ¡Como quiero! ¡Una por una, cabrón! ¡Ustedes no saluda, por uno! ¡Ustedes todos villano, eh! ¡Nosotros somos mejores que ustedes! ¡Esto es de acuerdo! ¡Mucha perro! ¡Mucha madre! Bueno, hasta aquí llegó la máscara del hijo. ¡El pirata y la caballera de Cassandra! ¡Anteus Ortiz Chávez se ocultaba tras la máscara del pirata! ¡Nos vemos con más en la próxima ocasión! ¡Si usted quería luchar, aquí está la lucha!